Ese dique de contención es la marca hispánica, la denomina así, y la primera mención que tenemos en un documento de marca hispánica es el año 795. No hay ni un solo documento, no hay ni un solo documento en donde se recoja la declaración de independencia de Borrell II con el rey Hugo Capetto. Por ejemplo, Agustina de Aragón, muchos a lo mejor piensan que era de Zaragoza, pues no, esta señora era de Barcelona, 795, y la llama hispánica, evidentemente porque sabe que los que habitaban esa zona eran españoles. Dice que ellos estaban luchando por la libertad de toda España, del rey y de toda España. El independentismo se ha convertido en una poderosa fuerza en Cataluña a través del control de las instituciones y de la agitación de las calles. Sin embargo, su verdadero éxito se debe a haber logrado manipular la historia de España y de Cataluña, separándolas y enfrentándolas entre sí, a base de calumnias sobre una y de glorias inventadas sobre la otra. Por este motivo, he pretendido, desde el rigor histórico y científico, escribir este libro que hoy os presento mediante un formato de preguntas y respuestas para dar a conocer toda la verdad sobre Cataluña como parte esencial de España. El libro blanco de la historia de Cataluña aborda 265 cuestiones que todo independentista debería preguntarse, como por ejemplo, la guerra de secesión, que ilustra la portada del libro, la guerra de la independencia, los orígenes del nacionalismo o la guerra civil, entre muchas fechas y acontecimientos históricos que han sido alterados por el separatismo. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Bienvenidos a un nuevo programa en el que nos vamos a meter de lleno a conocer esas mentiras que nos han contado desde el nacionalismo catalán. Bueno, que han contado en Cataluña. Todo esto lo vamos a tratar hoy aquí con uno de los autores que ha hecho un libro que la verdad tendría que ser visto ahora mismo por toda Cataluña y también por toda España para conocer. Cuán de tergiversada se encuentra ahora mismo nuestra historia. El libro se llama El libro blanco de la historia de Cataluña. Vamos a ver que realiza un hilo historiográfico en el que da a conocer todos esos mitos fundacionales que nos intentan vender ahora mismo ese discurso victimista. Y para ello voy a presentar ya a nuestro invitado en el día de hoy. Él es Manuel Acosta, es doctor en filología y también es licenciado en geografía e historia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Trincheras Ocultas. Muchas gracias a ti, Javier, por darme esta oportunidad. Estoy a tu disposición. Manuel, te quería preguntar lo primero de todo. ¿Por qué escribes este libro? ¿Qué es lo que te hace realmente ponerte a investigar sobre este tema? Pues mira, el año 2017 fue un año lamentablemente oscuro para la historia de Cataluña y la historia de España. Me refiero evidentemente a los lamentables sucesos del golpe de Estado perpetrado por los separatistas, con aquella proclamación de independencia, con ese desacato total al ordenamiento jurídico. Entonces me causó un profundo dolor precisamente como catalán que soy y como español evidentemente. Y por lo tanto observé cómo se tergiversaba la historia con tal de dotar a ese relato falsario de búsqueda de la independencia de Cataluña de un contenido. Entonces, en mi condición también de historiador, entendí que podía aportar mi granito de arena elaborando este librito. Es un librito, si quieres después te comento algún detalle más, que empecé a pergeñar ya en 2017, como reacción a aquel dolor que me produjo como una parte de la élite política catalana estaba dividiendo al pueblo catalán y le estaba inoculando la semilla del odio y del enfrentamiento, a base además de argumentos totalmente falsarios, argumentos históricos. Utilizaron otro tipo de argumentos políticos, económicos, sociales, en los que yo no entro, pero en mi condición de historiador me vi con la responsabilidad de aportar, como vuelvo a repetir ahora, ese granito de arena. Defiendes además en tu libro que Cataluña es una parte esencial de la historia de España. Me gusta también eso que me acabas de comentar sobre las élites catalanas, porque nos va a servir también para atender un poco este hilo historiográfico. Y me gustaría comenzar con la primera pregunta de todas, Manuel también. Cuéntanos un poco cuándo dirías tú que surge el término España en sí. Bien, etimológicamente es una derivación del término Hispania, el término romano, como bien saben todos tus lectores o como pueden conocer todos los españoles, y Hispania fue una dominación, una provincia romana inicialmente, una conquista de los romanos, y evidentemente dependía de Roma. No tenía, por lo tanto, la envergadura de ser un estado, y en cualquier caso la derivación de ese término, etimológicamente hablando, pues nos lleva al término España. Ahora, políticamente, que quizás es a lo que te refieres tú más, es verdad, ¿no? Políticamente podemos entender que aparece el término España ya en el reino visígodo de Toledo. En el reino visígodo de Toledo estamos en el siglo VI, después de Cristo, y por lo tanto, ahí sí que vemos cómo existe un estado independiente ya de Roma, de la desaparecida Roma, y además tenemos ejemplos de que esto es así, porque hay personajes importantes como Isidoro de Sevilla, el gran autor clásico postlatino, que entre otras cosas, además de las etimologías más conocidas, ¿verdad? Escribe Laus Hispanië, que es una loa a la patria en la que él se siente identificado que es España. Bien, a partir de ahí, pues sí, podemos empezar a hablar de España como entidad política, y si acaso, pues si queremos concretar, pues con Recaredo, ¿no? Se celebra el tercer concilio teólogo, en la que participen entre otros magnates y políticos, además participan los obispos de toda España, tanto Leandro de Sevilla como Bolivio de Lérida, o no sé, por ejemplo, se me ocurre, o Aquilino de Ausona, que es Vic. Se trata, la verdad, que es muy interesante, no lo he conocido, y como hemos hecho ahora un poco saber cuándo nace este concepto de España, para ya situar la entrevista, ¿cuándo dirías que se puede hablar de Cataluña? Bien, como bien sabemos, es verdad, esta entidad, esta España unida, declina, se trunca en el año 711 con la inversión de los musulmanes, ¿verdad? Bien, esto es interesante, yo también en el libro voy aportando una serie de episodios o de líneas cronológicas para que todos los catalanes y todos los españoles tengan claro cómo evoluciona esa España que se ha roto, pero que se intenta recuperar por parte de los cristianos que se han refugiado en el norte peninsular, estableciendo los distintos reinos, independientes entre ellos, sí, pero todos identificados con una causa común que es recuperar la malograda España a la que se sienten todavía identificados y se sentirán identificados durante ocho siglos. Pero bien, concretando, tú me preguntas ahora cuándo aparece el término de Cataluña. Esto no es un encaje de bolillos o una suposición o una hipótesis, es muy sencillo. La primera mención que aparece en un documento, un dato objetivo, por lo tanto, y hasta ahora nadie refuso lo que voy a decir ahora, es en 1114, mejor dicho, anteriormente a 1114. ¿Por qué digo esta fecha? Porque hay una crónica del arcediano de Pisa, es una crónica extranjera, en donde relata la conquista de Mallorca llevada a cabo por Ramón Berenguer III, que fue el año 1114. Por lo tanto, la crónica se escribe, lógicamente, en el mismo año o posteriormente a él y, como mínimo, no aparece en una crónica extranjera el término de Cataluña en su forma latina. Ahora, si queremos circunscribirnos al documento peninsular más antiguo, nos tenemos que ir a 1176. Fíjate, en 1176 aparece un documento firmado por el rey Alfonso el Casto, de Aragón. Concretamente es la confirmación de la donación que hizo su padre, que es Ramón Berenguer IV, a un jurista suyo. Y ahí sí que aparece ya un término, que es concretamente, en su forma latina, dice, tam in regno aragonis, quam in chatolanion. Por lo tanto, aquí sí que aparece, en 1176, en un documento peninsular, la primera denominación de Cataluña. Pues eso es muy interesante, porque veíamos en el libro también, sacas, por ejemplo, que en 1987 el Parlamento de Cataluña aprobó celebrar el milenario de lo que es Cataluña. Es verdad que a lo mejor en las escuelas se está vendiendo mucho, por ejemplo, que los condados catalanes ya existían, ahí no Cataluña, luego se lo llevan también a la mal llamada corona catalano-aragonesa. ¿Qué errores historiográficos nos encontramos aquí? Y de verdad lo están inoculando ahora mismo a los niños catalanes en las escuelas. Sí, tienes toda razón. Bueno, ahí hay un cúmulo de errores y de falsedades enorme. Pero vamos a poner ahí un poquitín de orden en este descabellado, digamos, conjunto de falsedades. En primer lugar, los condados catalanes. Bueno, ¿qué es esto de los condados catalanes? Bien, como he referido anteriormente, los cristianos que huían del dominio musulmán a partir del año 711, pues se van refugiando en la zona del norte de España y van formando sus núcleos de resistencia. Uno de estos núcleos de resistencia es una parte, la parte más al norte de lo que sería actualmente Cataluña. Pero no es la misma, digamos, no es el mismo territorio, pero sí que es una parte de la actual Cataluña. Entonces, el rey francés, Carlo Magno, el emperador Carlo Magno, teme que los musulmanes avancen y conquisten sus territorios en Francia. Y por eso crea como un dique de contención. Ese dique de contención es la marca hispánica. La denomina así. Y la primera mención que tenemos en un documento de marca hispánica es el año 795. 795. Y la llama hispánica. Evidentemente porque sabe que los que habitaban esa zona eran españoles. Entonces, en estos territorios, al frente de estos territorios, Carlo Magno coloca a su hijo Ludovico Pío. Es verdad. Pero en cada uno de estos territorios, pues para que se articulase una red de defensa activa y ágil, coloca un conde. Todos estos condes son además, son godos, son españoles, son godos. Todos estos deben obediencia al rey de Francia. Es decir, juran el vasallaje al rey. ¿Son independientes entre ellos? Sí, pero todos tienen el mismo señor feudal, que es el rey de Francia. ¿De acuerdo? Bien, aquí ya desvelaría más misterios, pero tenemos tiempo en esta entrevista, ¿verdad? Y de alguna manera más ordenados están en el libro, en el libro blanco de la historia de Cataluña. Bien, en cualquier caso, bueno, hay muchos errores. Es decir, inicialmente nos encontramos con 10 condados, 10 condados, ahora no los voy a enumerar, 10 condados, independientes entre ellos. Todos son vasallos del rey de Francia, le deben juramento de fidelidad, pero sí que es verdad que tiene un denominador como todos. Se sienten identificados con la malograda España que desaparece con la invasión islámica. Y tienen además el deseo de recuperarla, de restaurarla, todos ellos. Y bien, en cualquier caso, tú hacías mención a una artimaña del Parlamento de Cataluña en 1987, es cierto, se refiere a lo que suelen hacer los separatistas siempre, es utilizar un episodio de cualquier tipo, en este caso histórico, sacarlo de contexto, manipularlo y venderlo. Y lo hacen muy bien porque tienen todos los medios a su alcance. Y entonces, en el caso al que te refieres tú, Borrell II, que es un sucesor de Bifredo el Belloso, sobre el que también tendríamos ahí que hablar largo y entendido, cómo se ha desfigurado su imagen y su valor histórico. Bueno, Borrell II, según los historiadores que crearon ese relato falsario del Parlamento de Cataluña en 1987, se había proclamado independiente del rey de Francia. Se había unilateralmente independizado de Hugo Capeto, que era el rey de Francia entonces. Bueno, pues la realidad es totalmente diferente. No hay ni un solo documento, no hay ni un solo documento en donde se recoja la declaración de independencia, la ruptura de Borrell II con el rey Hugo Capeto. Para nada, no existe, no hay un documento histórico que avale esa tesis. Y por otro lado, la argumentación es muy torticera que utilizan estos separatistas. Dicen, no, claro, es que no renovó el juramento de vasallaje. Es que Borrell II no renovó el juramento de vasallaje al rey de Francia y por lo tanto eso quiere decir que era independiente. Hombre, vamos a ver. Primero, que no quede una fuente histórica que refleje esa renovación del juramento de vasallaje que no ha llegado en estos días, eso no quiere decir que no existiese. Y en segundo lugar, si por cualquier motivo no hubiera podido renovar ese juramento de vasallaje, eso tampoco quiere decir y había muchos motivos fundados. Hugo Capeto tenía problemas en todo el imperio, en rebeliones constantes y la extensión de su territorio era enorme y por lo tanto tenía que estar viajando constantemente, apagando rebeliones y seguramente pues desatendió esa diplomacia con los condes y con sus vasallos. Pero eso no quiere decir que Borrell II hiciera un manifiesto de independencia. Perdona si me he extendido un poco. No, no, no. Queda muy claro porque encima es una época yo creo de España que es un poco dificultosa de emprender pero creo que lo has explicado bien y siempre yo creo que hay que dedicarle más tiempo del que se debería porque es que ya ves hay muchísimo nombre y es muy complicado todo siempre para sobre todo desmontar, que es lo que hemos venido a hacer hoy y creo que lo estamos consiguiendo y otra cosa que te quería decir de tu libro es muy interesante eso que propones, ¿no? El juego de preguntas, respuesta rápida para que no salga tampoco un capítulo demasiado denso. Yo creo que eso puede impactar bien. Y también te quería decir, Manuel, en nuestro canal ahora mismo lo que nos centramos muchísimo también es en el siglo XVI, XVII es el siglo, bueno, en el siglo XVI es el siglo de oro español. Me gustaría preguntarte un poco ya avanzando en el tiempo ahora lo que se vende es que Cataluña siempre ha estado subyugada, ¿no? por el imperio español pero me gustaría que nos comentaras realmente por ejemplo sacar a colación personajes históricos de catalanes que hayan sido importantes para la historia de España y también en este siglo XVI por ejemplo qué importancia tuvo el descubrimiento de América para Cataluña. Muy bien. vamos a intentar hacer unas pinceladas sobre esto que me comentas porque realmente es enorme la nómina de personajes famosos importantísimos que han significado pues han significado con su quehacer político intelectual e investigador han significado un avance pues para España y que son catalanes, ¿no? Es enorme la nómina. entonces bueno pues si quieres comentamos ya que has hablado de América, ¿no? el siglo XV de América bueno, tenemos un personaje que es fundamental es totalmente desconocido pero es fundamental que es Barnard de Boil Barnard de Boil era un monje del monasterio de Montserrat que fue en el segundo viaje de Colón y fue por lo tanto el primer religioso que pisó tierras americanas y bueno pues eso fundó iglesias nombró territorios con con nombres pues como Montserrat en la isla Montserrat actual ¿no? Bien personaje importantísimo otro otro personaje de ese mismo segundo viaje fíjate que estamos en los inicios del descubrimiento de América Pera Margarit era el comandante de ese segundo viaje menuda responsabilidad y era un catalán de la Empurda además bueno y aquí pues a partir de aquí pues podemos citar muchísimos por ejemplo Ramón Pané Ramón Pané fue el primer relator de una crónica del viaje o de los viajes o de lo que se encontraba en América el descubridor pues que pisaba aquel territorio ¿no? es el primer el primer redactor de la primera relación sobre América podríamos decir otros Joan Orpipou este señor que también era catalán entre otros territorios que descubrió fue una parte del Orinoco tierras realmente difíciles de explorar y por lo tanto de recorrer Manuel por ejemplo Horus que fue el virrey de Perú Pera Claver que fue un gran predicador entre otras partes pues de Cuba y aquí a partir de aquí pues bueno pues podemos incrementar la nómina con un montón de personajes pero me voy a digamos a otro siglo por ejemplo Agustina de Aragón Agustina de Aragón muchos a lo mejor piensan que era de Zaragoza pues no esta señora era de Barcelona una señora nacida en Barcelona casada con un sargento Joan Roca y que protagonizó pues aquella resistencia férrea firme y varonil aunque fuera una mujer de ante la invasión napoleónica y fue protagonista en el Brug ya y en la batalla del Brug y también en los sitios de Zaragoza por la que se hizo famosa te voy a dar las gracias por todos estos ejemplos que nos has puesto porque además creo que son perfectos para apuntarlos y ponernos a investigar ahora las historias animo a todos los que nos están viendo ahora mismo a investigar todas estas historias de los catalanes que de verdad contribuyeron a esta historia de España y que realmente no estuvieron subyugados como se suele pintar Manuel es verdad que muchas veces pues claro no podemos retener muchos nombres o muchos datos porque bueno pues vivimos inversos pues una vorágine de actividad variopinta pues profesional o de todo tipo pero bueno por eso por eso he intentado en este libro verdad pues dar esas esos datos como has comentado tú anteriormente a través de unas de una concatenación de preguntas y respuestas breves pero con esas y además bueno pues uno puede pensar ah muy bien pero esto es una cosa muy divulgativa poco profunda no el que quiera profundizar además en unas doscientas y pico páginas que tiene el libro podrán encontrar 117 notas a pie de página en donde aparecen referencias bibliográficas y también pues aclaraciones y pues también he recogido pues todo lo que yo he podido más o menos manejar en 53 fuentes bibliográficas y fuentes documentales que aparecen también en un anexo bibliográfico al final del libro por lo tanto este libro yo lo entiendo así es un botiquín un botiquín digamos de 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 primeros auxilios es como una especie pues eso de 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 manual de resistencia también podríamos denomarlo así pero además puede puede erigirse una especie de de ariete de ariete ¿no? para avanzar porque quien no avanza retrocede y nos encontramos en una tergiversación de la historia que afecta por lo tanto a nuestra identidad nacional precisamente porque los 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 que lo podían hacer los buenos son son pasivos muchas veces el que triunfe el mal no es problema de los malos perdona esta reducción de las cosas pero si sino que es que los que pueden aportar luz al respecto y objetividad pues son pasivos y uno de los mitos yo creo que a mí más me sorprenden ¿no? que se esté defendiendo ahora mismo del nacionalismo catalán probablemente es ese 11 de septiembre de 1714 a mí lo que me parece muy llamativo ¿no? es que consigan demostrar que una guerra de sucesión de repente es una guerra de secesión catalana ¿no? o algún conflicto que era internacional te lo llevan al plano más regional incluso y te dicen que era una guerra entre catalanes y españoles quiero que nos cuentes un poco qué pasó realmente en la guerra de sucesión digamos que es una obra de ingeniería social esta de convertir lo que pasó en realidad en un argumento espurio ¿no? que para alimentar sus afanes de convertir pues Cataluña en Estado independiente pero realmente está totalmente alejado de toda la realidad todo lo que pasó como has dicho muy bien tú Javier aquello se trató de una guerra de sucesión de sucesión al trono de España Carlos II muere sin descendencia y por lo tanto se abre se abre el conflicto sucesorio se abre el conflicto sucesorio recordemos que ya España ha perdido la hegemonía mundial hasta más o menos la época de Carlos II el último rey de los Austria España era la primera potencia política internacional económica del mundo pero con Carlos II empieza a declinar esa hegemonía y cuando se abre el problema sucesorio porque no hay no hay descendiente las las potencias europeas que estaban digamos un poco como ahí refagadas y con intento de ocupar esa hegemonía mundial de España me estoy refiriendo sobre todo a Inglaterra y Francia también Holanda del imperio austro-húngaro pues quieren mover su ficha para conseguir que el sucesor en la corona de España fuera un rey proclive a sus intereses y de esa manera establecer pues un equilibrio geopolítico que fuera preponderante pues para una de estas naciones estas potencias por lo tanto es una guerra de sucesión hay dos pretendientes al trono por un lado el que propone Francia que es Felipe V que es Borbón que además tenía derechos sucesorios porque era 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 pariente del rey Luis XIV del Sol el rey Sol y por otro lado tenemos el archivo de Carlos que era el pretendiente del imperio austro-húngaro que querían colocar pues que también tenía sus derechos sucesorios y por lo tanto aquí no me voy a entretener porque sería muy muy complejo pero por lo tanto adquiere también una dimensión internacional ese conflicto ese conflicto que es un conflicto nacional adquiere una dimensión internacional y hay unos bloques internacionales que también van a luchar a favor de unos y otros igual que en España que habrá pues españoles que prefieran al archiduque Carlos y otros que prefieran a Felipe V en general pues en general el pueblo español aceptó a Felipe V porque finalmente es el que había dejado escrito Carlos II y por lo tanto respetando la última voluntad del monarca anterior pues el pueblo español en general aceptó a Felipe V también se ganó las simpatías del pueblo español inicialmente porque juró juró en todas las cortes que sería respetuoso con los privilegios los fueros las costumbres de cada lugar eso lo hizo en las cortes de Cataluña también los juró y por lo tanto eso se granjeó una cierta simpatía pero es cierto que otros otros españoles pues en general la mitad de los de los catalanes los aragoneses bien pues estaban en contra y eso es lo que se generó ese conflicto dinástico perdón el conflicto bélico que tenía la dimensión nacional e internacional es una guerra civil que nada tiene que ver con el intento de los separatistas actualmente de reivindicar el intento de que Cataluña se marchara de España es que no tiene nada que ver entonces ellos se acogen a un episodio en una guerra que pues empieza en 1702 ellos solamente se refieren a un episodio en el año 1714 el 11 de septiembre de 1714 y así en resumidas cuentas te explico porque en el año 13 en 1713 ya el conflicto se ha acabado se firma el primer tratado de Utrecht se acaba el conflicto sobre todo porque el archiduque Carlos que digamos que era el pretendiente del imperio austríaco se va a Austria porque allí le han ofrecido la corona imperial entonces se dice mira oye yo a lo seguro y aquí soy emperador del imperio austro-húngaro me voy ahí os quedáis y abandonó la causa y por lo tanto a partir de ahí se firmaron pues se firmó el armisticio y se estableció pues la paz de Utrecht la primera paz de Utrecht pero ¿qué pasó en Cataluña? mejor dicho ¿qué pasó concretamente en Barcelona porque no en toda Cataluña ¿qué pasó? la élite gobernante la élite gobernante recordemos porque claro la ciudad de Barcelona estaba gobernada por una élite por los tres brazos tres brazos que por un lado nos encontramos el brazo eclesiástico el brazo militar y el brazo que representaba pues a la ciudad a los grandes mentores de la ciudad entonces ellos no asumen de repente no asumen que Felipe V fuera el rey de España y se empecinan en seguir reivindicando que el rey de España ojo rey de España tenía que ser el archidurte Carlos que ya se había ido a Austria pero ellos seguían reivindicando que el rey de España tenía que ser el archidurte Carlos un empecinamiento que obedece pues quizás a motivos de orgullo o otro tipo de intereses espurios pero que no beneficiaban al conjunto de la población barcelonesa y por eso resisten a pesar de que el mando militar Villarroel desaconsejase la resistencia ante la imposibilidad de obtener el éxito Villarroel era Villarroel que era un señor que era de Villarroel era el mando militar de la ciudad de Barcelona antes había sido filipista es decir había estado dentro del ejército de Felipe V pero se pasó durante el conflicto casos de estos existían así se pasó al bando austracista del archidurte Carlos y él le aconsejó no vamos a vamos a sufrir una masacre y por lo tanto no es mejor abandonar pero a pesar de eso se empecinaron los otros brazos de la ciudad y bueno pues ya conocemos los hechos del 11 de septiembre de 1714 en los que otra curiosidad el alcalde de entonces Casanovas fue a animar a arengar a las masas él predicó con el ejemplo y se fue con la bandera de Santa Eulalia no la no la bandera de Cataluña la de Santa Eulalia porque era la patrona de la ciudad de Barcelona para arengar a las masas y fortalecer el ánimo de aquellos que estaban defendiendo la ciudad ante el asedio de las tropas de Felipe V acabó la cosa pues mal lógicamente por la diferencia de fuerzas entre unos y otros el bando de Rafael Casanovas me parece que ya lo conoces lo conoce mucha gente en donde no lo voy a leer claro pero dice que ellos estaban luchando por la libertad de toda España del rey y de toda España eso pues lo ocultan lo ocultan absolutamente lo voy a poner por aquí para que lo puedan ver nuestros espectadores para que puedan ver justo ese relato porque me parece muy interesante y además te quería decir Manuel que lo que defendían era un modelo austracista para España no de Cataluña que eso yo creo que podría ser perfectamente el resumen y es que es muy extraño porque realmente el nacionalismo se acoge a esto que es una derrota para también coger ese discurso victimista todo el rato siempre es coger ese papel de que te deben algo constantemente sí, sí correcto es así buscan esa victimización no aún no 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 ni 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 ni